El comandante de la policía en esta ciudad ha manifestado que lastimosamente se incrementa el número de carros y motos que son robados en otras ciudades del país y vendidos a bajos precios en Buenaventura. Por ese motivo, un informado recomienda a la gente, por favor, mucho cuidado al momento de comprar vehículos usados. El comandante de la policía en esta ciudad se mostró preocupado por la forma en que las motocicletas y vehículos robados en Cali están llegando a Buenaventura, ciudad en la que son adquiridos estos vehículos por parte de la comunidad a bajo costo. En lo que ha ocurrido el año, tenemos nueve motos recuperadas y cinco vehículos igualmente recuperados que habían sido adoptados todos en la ciudad de Cali. Parece ser que, digamos, algunas personas indiscrupuladas han aprovechado de la comunidad acá en la región y han ofrecido, le han vendido estos vehículos. El oficial hizo un llamado a la comunidad para que se abstenga de comprar vehículos usados, no sin antes realizar el procedimiento de identidad con las autoridades competentes. Uno puede encontrar una moto que esté avaluada en dos millones de pesos en el mercado normal, que se la pueden dejar en un millón o novecientos. Eso hay que generar la sospecha como todo. De todo, también no van como dicen, como ocurría con las pirámides. Hay que sospechar siempre cuando algo esté por debajo del precio normal porque precisamente debe tener alguna implicación negativa posteriormente. El oficial explicó que si una persona adquiere un carro o moto robada, al momento de ser decomisada por la policía, pierde el dinero invertido y se enfrenta a una investigación para esclarecer quién se la vendió. Por eso, el llamado para que busquen asistencia a la hora de comprar vehículos o motos usados. Con suma preocupación las empresas de juego de suerte y azar reciben el decreto del gobierno nacional, que en medio de la declaratoria de la emergencia social, ordenó aumentar el porcentaje de los impuestos de ley que se aplican tanto a las empresas como a los apostadores. Señores clientes, apuesten sus mil pesitos más sus ciento sesenta pesos más, que equivalen al dieciséis por ciento para el IVA. ¿Para qué? Para que ganen su premio neto sobre los cuatrocientos pesos por peso apostado. Sin pagar apostar.